Hay unas declaraciones de esas para decir me la quiero comer a besos, me la quiero comer a besos Indra Devi ¿Cuántos años tenés? 96 96 Pero no importa ¿A vos no te importan? No, 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 la cosa es yo voy a decir ahora cuántos años tengo el año que usted quiere Entonces tenés los años de la vida Brinco paredes y haces cosas así ¿Dónde naciste? ¿En qué territorio? Yo nací en Rusia Mi patria espiritual es la India A mi amor Argentina Mataji, me da tanta felicidad tenerte Tanta felicidad Uno aprende viéndote ¿Cómo llegaste? Se da luz y amor a todos La cantidad, el volumen no es el mismo Pero es muy fácil A los que la quieren, a los que le hacen daño A los que conozcan, a los que no conozcan No importa No conozco Por ejemplo No tengo coche y no lo quiero Tomo taxis ¿Qué te hacen los taxistas? Preguntando primero cosas que tiene interés El cuanto trabajo Coche el mismo O coche alquilado A después llegamos a yoga A la vida después de la muerte Increíble Y ya estamos amigos cuando llegamos No, que en un viaje de taxi Logres llevar a alguien a hablar hasta de la vida Después de la vida o de la muerte Sí ¿Qué pasa después de la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? No hay muerte Salimos del cuerpo físico Como usted saca la mano de un guante No El cuerpo y el cadáver Pero estamos en el plano astral En el cuerpo astral Y por esto No enseña ninguna religión cristiana Alguien sale y dice Murió Es desesperado para la persona Para decir esto Pero no tiene voz Porque no tiene cuerpo Bueno, pero ¿a dónde nos vamos entonces después? El cuerpo astral Puede, cada vidente puede verlo No soy vidente, no veo Pero sí, sentirlo ¿No es que tenemos que volver a la Tierra Tantas veces como aprendamos a portarnos finalmente bien? Sí Digamos un plano Un plano Luego un otro Luego el tercero No El primero Yo me quedo en el primero De este plano Usted entiende estos planes Exacto De este usted no entiende por allá Por esto ¿Y cuál es la idea de Dios entonces? Con un cerebro limitado ¿Cómo podemos captar lo que no tiene límite? ¿Cómo nos acercamos a Dios entonces? No se puede La única cosa es que se entrega Y dice que se haga tu voluntad La entrega, la fe Totalmente ¿Dónde se compra la fe? En el supermercado Ojalá ¿Cuál sería un consejo para ir obteniendo fe poco a poco? Yo siempre tengo el mismo consejo Es la práctica de yoga Yo estoy muy parcial No soy imparcial Porque la práctica de yoga Toda Toca Nuestro aspecto Físico Mental Espiritual Exacto Todos tres aspectos juntos ¿Cuál sería un consejo para ir obteniendo fe poco a 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 poco Gracias por ver el video.